Hola a todos, yo soy Patric Jordán y hoy os traigo una rutina de estiramientos para hacer después del entrenamiento. Esperamos a que suene la señal y empezamos con el primer estiramiento. Me cojo la rodilla y giro el cuerpo hacia atrás. Puedes apretar un poquito más y notar el estiramiento si te ayudas con tu mano. Aguanta. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Aprovecha la respiración y mantente aquí. Vamos a un lado. Aguanta y cambia. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Hacemos la mariposa, juntamos los talones, abrimos las rodillas. Ves abriendo un poquito más, progresivamente. Aguanta. Y cambio. Estiramos una pierna y bajamos. Intenta que el pecho toque la rodilla hasta donde puedas. Aguanta. Pero desde el pecho. Aguanta unos segundos. Aguanta. Me voy a coger la rodilla por atrás. Pasa por delante y la otra se coge atrás. Aguanta. 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 4, 3, 2 y 1 Flexiona la rodilla, pasa por delante y cojo por atrás Hasta donde puedas Esperamos la señal y cambio Me coloco en esta posición Saca pecho, aguanto unos segundos y voy hacia abajo Y aguanto, también podrías estirar la pierna de atrás Aguanta 4, 3, 2 y 1 Voy a levantar pelvis y noto el estiramiento Y mantente aquí Puedes subir y bajar o quedarte en esta posición Unos segundos más Y cambio Vamos a hacer lo mismo en el otro lado Nos colocamos, saco pecho Aguanto unos segundos 4, 3, 2 y 1 Y dejo caer hacia delante Aprovecha la respiración Para bajar un poquito más Esperamos la señal Y cambio Subo pelvis Y nota el estiramiento Aguanta 4 3 2 Y 1 Bajo glúteo Y vamos a ir a un lado Dejo caer Paso al centro Al otro Dejo caer Bajo Arriba pelvis Bajo Paso al centro Y al otro lado Paso al centro Dejo caer Arriba Abajo Y al otro lado Bien Me quedo en esta posición Estiro la pierna de atrás Espalda recta Saca pecho Aguanta unos segundos Vamos a subir la rodilla Y estiraremos la pierna de atrás Venga Estira Y arriba Aguantamos unos segundos Y abajo Apoyamos El codo Alargo brazo Y aguanto Esperamos la señal Y cambio Estiro atrás Para cambiar de pierna Aguanta unos segundos Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado Flexiono y estiro Espalda recta Y aguantamos unos segundos Cuatro Tres Dos Y uno Arriba Estiramos Y aguantamos unos segundos Cuatro Tres Dos Y uno Apoyo la rodilla Estiro la punta Y aguanto abajo Mientras estiro Puedes hacerlo con el brazo estirado O apoyando el codo Aguanto unos segundos Y ahora sí Y ahora sí Volvemos atrás Estiramos Aguanta Y vamos a pasar un brazo por dentro Abro a un lado Abro a un lado Cuatro Tres Dos Y uno Volvemos al centro Y hacemos lo mismo en el otro lado Cuatro Tres Tres Y uno Vamos a estirarnos Y subimos y levantamos el pecho Arriba Nota el estiramiento Aguanta Cuatro Tres Dos Y uno Vamos a volver a hacerlo Estiro Cuatro Tres Dos Y uno Y listo Hemos terminado Bueno esto ha sido todo por hoy Os espero en las redes sociales Con los castas Y pct Y opo con todo Y gym virtual También en la web De gymvirtual.com Donde tenemos retos Calendarios Y muchísimas cosas más Y no te olvides Que tenemos un plan de entrenamiento 12 semanas Para que tú consigas tu objetivo Mucho ánimo Y nos vemos pronto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.